Música Un proceso con su respectivo protocolo se desarrolla para garantizar el debido traslado de las imágenes religiosas que se encuentran ubicadas en la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra. Se iniciará un proceso de traslado de las imágenes religiosas e infraestructuras religiosas que están en todo el costado de la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra. Para nosotros es un compromiso hacer el traslado de estas imágenes, ya que en la vía no deben existir objetos contundentes. Entonces actualmente iniciamos ese proceso de traslado. Música Asimismo nos cuenta que deben hacer los propietarios de las imágenes y o esculturas religiosas localizadas en el corredor vial. Música Nuestro punto de partida es hacer un inventario sobre las imágenes religiosas que al día de hoy existen en la vía. Posteriormente a eso, entonces, apoyados en el equipo de comunicaciones, se emiten los comunicados de prensa, las cuñas radiales, para informarle a toda la comunidad de que se va a llevar a cabo el proceso de retirar las imágenes del corredor vial. Para finalizar este proceso, en el cementerio central de Río de Oro Cesar, se instalará allá una placa conmemorativa en honor a todas las imágenes religiosas que estaban en el corredor vial. Música En caso de que los propietarios de las imágenes religiosas no puedan acercarse a los centros de atención a la comunidad, pueden comunicarse de manera telefónica llamando al 321-253-4967 en Aguachica, al 321-938-4152 en Gamarra y al 321-249-1841 en el municipio de Río de Oro, para realizar de forma conjunta el procedimiento de traslado de estas imágenes. Música